Mientras Alexis Ayala ya dijo que estaría dispuesto a subirse nuevamente al escenario de Solo para Mujeres, el actor Emanuel Panomares reveló, ¿acaso él se animaría también? Qué gran pregunta, oye, Solo para Mujeres hace varios años nos fue bastante bien y yo pensé que era la última en ese momento y ahora ha surgido de nuevo esta idea que me parece muy interesante. Yo no he recibido ninguna invitación y pues veríamos si sucede qué decidir. También si hay trabajo y si chocan los tiempos, ya ves que el tema de la agenda siempre es importante. Pues mira, yo ahora sí que si son trabajos actorales, por supuesto, sí les debo confesar que me divertí muchísimo cuando hicimos Solo para Mujeres, el team que se armó, el delenco en ese momento, Sergio como siempre un gran líder junto con Alexis Ayala además, con quien tuve conversaciones hace poco, que también te digo, estamos estudiando ideas, proyectos, vamos a ver qué depara el futuro. Aunque yo no sé si Palomar le va a entrar o no, pero a ver, Ayala, Alexis Ayala dijo que él iba a entrar, él ya casado con nieta y todo, cabeza blanca, desde mi edad Ayala. Pero yo veo que está el centavo, lo vi recientemente, justamente en el reality está muy bien. Pero mi pregunta es, a los 58 años, Alexis Ayala dijo que él iba a entrar. Pues es que lo podría ser también, porque recuerda que cuando surge el concepto original, ahorita se me fue el nombre, el papá de Imanol, Manuel Andeta, ya era un personaje que incluso se puso más fit todavía, y decían, está muy maduro, pero ay, qué bárbaro, que no sé qué. Ahora, ¿qué pasa, qué diferencia hay entre aquella época que surge ese primer Solo para Mujeres al día de hoy? Cuando sale Manuel en este nuevo concepto, la realidad es que no funcionó. O sea, con esta nueva ola de actores que trajeron para encuerarse... Ah, cuando dices Manuel Palomares. Exactamente, Manuel Palomares. No funcionó, ¿por qué? Porque ya al día de hoy existe lo que no existía antes, que es esto de los Only Fans, en donde ves a los artistas que deciden, si quieren encuerarse, pues abren su cuenta, enseñan. Entonces, ya la fantasía que tienes la puedes tener por medio de un pago que haces y que a ellos les va muy bien. Entonces, quien quiere encuerárselo hace a través de Only Fans, que gana más que hacerlo en un show que antes era llamativo y al día de hoy creo que ya no lo es tanto. Sí, yo también dudaría que... Ahora, no está diciendo, ya viene la fecha, estamos... Dice, lo estoy considerando, hablando de Alexis, allá la fue lo que yo leí. Es que recuerda que en la casa, Mayer dijo que sí iba a poner de nueva cuenta el show, que invitaban a varias gente de ahí. Bueno, oigan, hablando de la casa famosa, que Nicola Porcela podría rehacer su vida ya aquí en México, compartió que quiso tramitar su nacionalidad como mexicana y le dijeron que... ¿Cuál fue la razón? Esta. A pesar de que Nicola Porcela ha recibido múltiples ofertas laborales, el actor prefiere mantener bajo perfil por una sencilla y poderosa razón.